¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? 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 ¿Qué es la Secretaría Pública? El personal policial de la SSP Capitalina logró localizar a la persona extraviada, y una vez que lo tendieron, y estabilizaron lo trasladaron al Cuarto Dinamo para su valoración médica, y posterior trasladó en helicóptero a un centro hospitalario del sur de la CDMX.